Adiós amor Te vengo a despedir hoy que te vas, adiós amor Ya sé que nunca más regresarás, te vas con él llevándote mi vida Y un gran dolor aquí me dejarás Tu imagen ya no podré separar de mi mente No sé si viviré sin tenerte presente Adiós mi vida, aunque no vuelva a verte Que seas feliz y olvídate de mí Tu imagen ya no podré separar de mi mente No sé si viviré sin tenerte presente Adiós mi vida, aunque no vuelva a verte Que seas feliz y olvídate de mí No sé si viviré sin tenerte presente No sé si viviré sin tenerte presente